a seguir tirando de nido de lo que os conté el otro día pues de ese tipo de espacios que nos sirven un poco para ese trabajo comunitario, esa visión en positivo igual como también ha estado contando también, tan necesaria. Porque fijaos lo complejo que es la búsqueda de soluciones, ha hablado de un montón de escenarios, de cosas que se podrían hacer y a veces nos resulta muy complejo visualizar esos escenarios alternativos y esos cambios de futuro. Entonces bueno, vamos a relajar un poco porque yo me imagino que como habéis estado aquí tres días yo viviendo de Guadalajara, he notado un poco como cambio ha sido el sistema, lo imagino que sí que ha salido buenas cosas de aquí y seguro que se notará en el futuro, pero bueno, en vez de intentar teorizarlas vamos a romar un poco, vamos a contar cuentos, pero bueno, con esa idea de que detrás de ellos intentamos también dar esos otros relatos tan necesarios, evitar esas visiones, también lo decía Javier muy bien, de cómo el pesimismo, los miedos, pues también nos llevan a la inacción y bueno, pues visualizando escenarios de otro tipo, pues en positivo, pues también es algo que nos vendrá muy bien. Entonces bueno, antes de recordar, de repito, tenemos de los puzzles que hicimos para hacer grupos, nos quedaban tres o cuatro por leer, bueno, no sé que no tengáis miedo por, es que no he tenido cuentos, sino que de aquí también se pueden sacar, de los cuentecitos que hicimos con el cadáver exquisito, cuando despertó el futuro ya estaba allí, había algunos que yo creo que también queríais contar, ¿no? y me han quedado unos graciosos, luego todavía tenemos a ir pendiente contar eso. Hay gente que me ha dicho que sí que se le ha traído preparado un aplauso enorme especialmente para ellos. Había alguien que tenía sus propios relatos, se ha ido, no ha venido, está preparándoselo. Cuando nos íbamos alguien dijo, pues yo escribo, ¿no? ¿No? ¿Puede ser? Alguien por ahí que tiene sus propios relatos y está entrando un poquito de miedo, pero ya verás como cuando empiece a hacerlo la gente, pues ya saldrá todo tal cual, sin problema. Hay gente que tiene ilustraciones también de cuentecitos, que nos van a traer, tienen una reunión pequeñita, va a venir un poquito después, pero también vamos a tener esa parte visual, ¿no? Que decíamos, el amplio espectro de los cuentos, ¿no? Cómo se pueden utilizar cuentos, relatos, anécdotas, monólogos, chistes, canciones... Hay alguien que ha visto por ahí con una guitarra, ¿no? Puede que no viniera a arrancar, pero por si acaso para la próxima, traeros la guitarra a la escuela de Verano. Y cualquier otro tipo de, ¿no? De cosa que querríamos, ¿no? Que queréis contar, incluso a nivel también de, ¿no? De que debemos dejar al final corriendo 15 minutitos como conclusión o simplemente contar la experiencia a alguien de lo que ha vivido en estos tres días, pues también es un relato, ¿por qué no? Bueno, algo espontáneo que surja para la guinda de la escuela también o desánima. ¿Vale? Voy a empezar yo, voy a empezar yo tirando del hilo de lo que os hablaba, yo creo que... Habríamos empezado el otro día hablando del rincón lento, como ese... esos lugares que pueden ser nuestras ecotopías, ¿no? Porque en la charla anterior de Álvaro y Sofía había salido esa idea, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué? ¿A qué nos podemos agarrar, no? Visualizar cambios de sistema, como decíamos también ahora, es muy complejo, ¿no? He aprovechado para ir a la distribuidora de los libros, estaba hablando con Ramón de Traficantes de Sueños, ¿no? Fijaos qué distribuidora más bonita, ¿no? Qué nombre y qué bien tiene... pega con esa idea de futuros deseables, ¿no? Traficar con sueños. Y de repente estábamos tomando un café y me dice, es que yo soy del norte de Lugo y cuando voy allí me preocupa muchísimo lo que está pasando. Quieren poner la papelera, no sé si lo habéis escuchado, porque va a cerrar otra empresa con mil trabajadores. ¿Y qué planteas tú como alternativa, no? Y claro, pues te das cuenta en ese momento, ¿no? De lo mal economista que es uno, ¿no? Porque no sabría decir una alternativa dentro de este otro tipo de economía más solidaria, más sostenible, etcétera, que le podría dar para lo que está pasando en su pueblo o en su región, ¿no? Luego, es realmente complejo. Recordad lo que decíamos también, no hay soluciones sencillas, estamos acostumbrados a las soluciones sencillas y esas son las que parece que... Las que le llevan a la gente, ¿no? Porque son muy populistas y porque así no tengo que pensar demasiado, pero no existen las soluciones sencillas. Algunos nos agarramos a estas pequeñas cosas, ¿no? Como decía Galeano, ¿no? De mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, ¿no? Puede conseguir muchas cosas. O como decía Gustavo Duque, tenéis también aquí tanto Galeano como Duque, dice mucha gente pequeña, ¿no? Y un montón de ideas muy sencillas en la línea de los relatillos que habíamos leído. Bueno, nombra Galeano porque está en la base de esas agendas que os contaba el librito que teníamos por aquí el otro día, ¿no? ¿Alguien no me lo ha devuelto? ¿Quién tiene materiales todavía? Tendré que perseguiros por vuestra casa. Bueno, había un librito que recopilaba esas agendas que habíamos dicho y, bueno, el germen quizá era Galeano, ¿no? Estas pequeñas piezas. Os voy a leer la primera. No tiene que ver con ecosocial, no tiene que ver con futuros, pero sí que, bueno, pues tiene que ver con el inicio de esta fascinación por el cuento, ¿no? Que tengo y que te llene también a su vez ese espacio que es el rincón. Se titula La función del lector. Dice, Bueno, la importancia de la lectura y de los cuentos, ¿no? Nace de ahí. Y de ahí nacía ese bocados lentos que vamos a aprovechar. Seguro que os vais a sentir más cómodos si lo vais leyendo mientras, ¿vale? Para repartir estos que se quedaron pendientes. ¿Quién va a querer leer un pequeño cuentecito? Vicente me había dicho que él quería. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero... Julio. ¿O tienes preparado el tuyo? Ah, mejor que el nuestro. Bueno. Javi, ¿tienes? Venga. Este es muy bonito. Dice, los buenos somos más. Esto hay que leerlo. ¿Alguien más? ¿Alguien que se anime? Los que tenéis el vuestro, mejor el vuestro. ¿Vale? Voy a seguir tirando de ese rincón lento, ¿no? Que es nuestro espacio de donde nace todo. Y os voy a mostrar la importancia que tienen los cuentos. Se me ocurrió ayer volviendo a Guadalajara, ¿no? Para mostraros lo que fue nuestra asamblea de mayo, ¿no? En la asamblea de mayo nos juntamos los socios para ver las actividades que se habían hecho, aprobar las cuentas, aprobar el presupuesto. Lo típico que hace una comunidad de vecinos, una sociedad anónima o una asociación cultural como somos nosotros. Para que veáis la importancia del cuento en nuestra historia, esta fue la presentación de las actividades. Ana, que es el alma del rincón lento, el día de antes, dice, estoy muy cansada de leer. Es que al final del año a lo mejor hacemos doscientas y pico actividades. Entonces, presentarle a los socios. Ojo que aquí también no todo es tan bonito, ¿no? Somos unos quinientos socios y a las asambleas vamos veinte o como mucho, ¿no? Es decir que dentro de ese espacio colectivo, participativo, etcétera, no somos tampoco un ejemplo a nivel organizativo de que los quinientos tomen decisiones o vengan a aprobar las cuentas, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos, intentamos hacer de manera un poco, pues, interesante, ¿no? Y nos vamos a la huerta, el rincón también tiene una huerta, lo hacemos allí y se presentan las cosas de otra manera diferente, ¿no? En vez de leer las veinte o treinta actividades, perdón, las doscientas actividades, pues, se le ocurrió en la noche antes hacer esto, ¿no? Y manipuló un cuento, que también es otra cosa de las que podéis utilizar, ¿no? Igual que os decía yo, la reinterpretación de cuentos que hacemos, ¿no? Os leí el cuento del financiero y el pescador el otro día y la fábula del escorpión y la rana, pues, esto podría ser otra opción, ¿no? Dice, la casa de todo el mundo. ¿Alguien tiene hijos pequeños? ¿Cómo se llama este cuento? La casa de Tomás, a Eva se lo conoce, pues, ha ido cambiando, ¿no? Y entonces lo que ha ido apareciendo, pues, aquí aparece el tesorero, que soy yo, por supuesto, la presidenta, y le va cambiando, pues, lo que dice el cuento. Esta es la casa que hizo la gente, pequeña y sencilla, la hizo en un rato para todo el barrio. Yo no me sé, a lo mejor Eva nos podía decir la versión original, se la sabe de memoria. Pon, 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 ¿quién llama el taller de encuadernación? Yo quiero una mesa y quiero un rincón. Y este es el cuarto con mesa y rincón. Aquí está la casa en la que todo pasa, ¿no? Y aparece, pues, Elena, que es una de las socias que hace un taller de encuadernación. Pon, 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 ¿quién llama? Creatividad y esparto. Mis ideas precisan un enorme cuarto. Y este es el cuarto con aroma esparto. Aquí está, aquí, en esta casa, a la que todos pasan, ¿no? Y, bueno, pues, así el esparto, las bebetecas, ¿no? Los cuentos que decimos que, cuando decía el otro día, ¿no? Como a los nos leen de pequeños y cuando ya luego empezamos a ser ya mayores y renegamos de ellos, ¿no? Pues, hay también, muy relacionado con el maratón de cuentos que os contaba, ¿no? Pues, un grupo de gente que lo trabaja mucho, incluso con bebés, ¿no? Les cuentan cuentos y hacen actividades. Hay taller de ñapas, ¿no? La idea está de los café repairs, ¿no? De arreglar cosas, no que te las arregle alguien, ¿no? Sino de ir todos y que cada uno intente, pues, yo sé hacer esto, yo hacer esto. Pues, si intentamos esto, ¿no? Un poco intentar arreglar cosas de forma colaborativa contra la obsolescencia programada. Las trotalentas, hay excursiones que se hacen en diferentes fines de semana. Y, bueno, ya todos les piensa un chascarrillo, ¿no? Hay teatro, hay constelaciones, hay yoga, hay biodanza, hay forró. ¿Alguien sabe lo que es el forró? Un baile brasileño. Un baile brasileño. Pues, hasta esas cosas tan modernas, ¿no? Que yo no sabía lo que era. Bueno, y esto es todo lo que pasa, ¿no? Y salen ellos también. Pero es que también hay reuniones de Abriendo Fronteras Guadalajara. También hay un club de lectura feminista. También hay una salita que hemos dejado para juegos para los niños pequeñitos. Están también las rodalentas, que están viendo dar paseos, pero con bicicleta. Hay comidas, cenas veganas, hay cine y cena, hay festival de cine. En definitiva, pues, un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, pues, para que veamos la importancia, ¿no? De los cuentos, ¿no? Pues, en vez de presentarlo de forma más seria, pues, aparecen en todas estas cosas. Seguramente luego os pidan el vídeo, porque ya nos puede servir para mandárselo a los socios que no vinieron a la asamblea, les podemos mandar el vídeo de todas las actividades. Y quiero también que ese espíritu del rincón lento lo veáis en un relato que hizo a Ana, también, que ha salido en la revista de ecologistas en acción de este mes y que es un cuento, ¿no? Y que refleja también muy bien esa idea que ha salido también en la charla de Javier, ¿no? Como muchas veces las grandes ciudades, ¿no? Me ha gustado mucho lo que una persona que ha dicho, ¿no? Pero a lo mejor en mi ciudad, en mi pueblo, ¿no? Si a lo mejor es más pequeño, pues, no lo percibo como sea así. Pero es verdad que en el mundo urbano no sabemos cómo se llama nuestro vecino, ¿no? O no sabemos con quién, ¿no? Quién vive arriba, quién vive abajo, ¿no? Y refleja bastante bien la esencia de lo que es el rincón en una situación que fue muy curioso porque a la semana siguiente, Paulina, que es nuestra presidenta, que es la que lleva el taller de Esparto, ¿no? De repente llegó una señora al rincón y dijo, es Carmen, es la del cuento, ha llegado tal cual. Ya veréis por qué lo decía. Dice, Carmen prepara la cafetera un poco por gusto, porque le agrada el aroma llenando la casa y sus recovecos. El sabor del café reciente, sin azúcar, le reconforta. Cuando vivía su marido, ambos charlaban animadamente mientras apuraban la taza y era más frecuente eso de hacer café. Observa desde la ventana un gorrión picando las migas de pan que ha sacudido hace un reto. Envidia sus ágiles movimientos y el descaro para seguir adelante, siempre en vuelo. Baja a la calle sin más propósito que el de sentir el aire fresco en la cara. Ayer no salió. Antes de ayer no recuerda. Quizá bajó a comprar algo a la farmacia de la esquina. El barrio está solitario a estas horas. Cada vez hay más locales vacíos en las calles aledañas. Los carteles de inmobiliarias se alternan con las pintadas de los muros, como en tantas otras ciudades de provincias. Las luces de una casa de apuestas y un bazar dan alguna señal de vida humana. Cuando llegaron a la ciudad, hace ya mucho tiempo, el barrio era muy distinto. Todos los bajos tenían su pequeño negocio, humilde y familiar. Había bares, panadería, pescadería y tiendas de ultramarinos. Camina tranquila, se deja llevar por las calles naranjas y grises de esta ciudad cualquiera en la que ha hecho media vida. Cuando llega a la altura de la taberna, ve en el local lindante una luz cálida y alguien abrazándose en la calle. De la misma puerta salen a continuación dos niños con bicicletas y un hombre cargado con una caja de verduras. Se acerca y observa el interior de la tienda como si fuera espectadora de un cine. Tres personas esperan pacientes a que les cobren su compra. No miran ninguna pantalla mientras tanto, sino que entablan conversación entre ellas. Hay varias personas de distintas edades alrededor de una mesa alta. Parece que están arreglando una aspiradora y herramientas sobre el mantel. En un pasillo largo lleno de zapatillas infantiles abandonadas, una señora se quita y pone las gafas disfrutando de lo que parece ser una exposición de arte. Al fondo se ve un grupo de personas charlando, quizás sea una reunión o un club de lectura. Este último pensamiento le anima a entrar en el local. La lectura es su refugio contra una soledad pegajosa que cada vez se le hace más difícil. Tímidamente saluda al entrar y vaga por la tienda unos minutos. Hay música de fondo, jazz, aunque muy bajito. Las conversaciones y la risa se superponen unas a otras. Huele muy bien a verduras y a vida. Coge una de las cestas de esparto de la entrada y alarga el tiempo cogiendo unas manzanas y unos yogures, hasta que le toca el turno. La persona que atiende el mostrador es un hombre muy risueño, que le cuenta algunas cosas sobre el curioso lugar al que acaba de entrar. Le muestra muchos carteles de actividades que se celebran allí, hasta que la bandada de niñas y niños que salen de teatro hace que tenga que despedirse. Esa noche cena un yogur pensando si se atreverá a volver otro día a la asociación. Ha sentido algo cálido en su pecho, le gustaría formar parte de uno de esos grupos que simplemente se juntan para hacer cosas. Ya casi es primavera cuando se decide atravesar la puerta del rincón Nento por segunda vez. En esta ocasión es una chica joven la que se encuentra en el mostrador y saluda con una sonrisa sincera. Siente un olor familiar, huele a café reciente. En uno de los rincones de la tienda, junto a las estanterías de libros, una butaca reza con letras de grueso trazo. Siéntese y lea, así que se sienta. Y de nuevo se convierte en espectadora, con un libro entre las manos, de lo que sucede allí dentro. ¡Ya están aquí los naranjas! Anuncia una voz desde la calle. Rápidamente, seis o siete personas se organizan en una cadena para descargar una pequeña furgoneta de cítricos, mientras un señor de acento valenciano indica que ya son las últimas de esta temporada. Tras 20 minutos de no parar, en los que ninguna de esas personas deja de bromear y charlar animadamente, el pasillo entero queda poblado de cajas de naranjas. Una mujer trae la cafetera y varias tazas, cada una diferente. Se acerca a Carmen y le pregunta, ¿le apetece un café? Pero Carmen no se atreve y balbucea, no, 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 para los que habéis ayudado. Alguien abre un paquete de magdalenas y vuelven a ofrecerle. Se nota que están en confianza y que se tienen afecto. Se levanta y quita la blonda a una magdalena artesana, mientras llegan más pedidos. Suena el teléfono y dos personas se reencuentran a su lado. Más abrazos. Un trueque de plantas entre dos mujeres. Un hombre que viene a preparar un proyector para una charla que tendrá lugar después. No sabe cómo, pero ha terminado desayunando con un grupo de desconocidos y está cómoda. Hablando del precio del aceite de oliva, de las zonas de bajas emisiones y de las películas que ponían en el cine imperio hace más de 40 años. Han pronunciado su nombre dos veces. Carmen. Suena bonito. Carmen. Cuando sale del local, siente otra vez esa sensación de tibieza en el pecho. Desanda el camino hacia casa a paso ligero. El viento de primeros de abril se cuela por los agujeros de su chaqueta de punto. Mete las manos en los bolsillos y encuentra el papelillo doblado donde le han apuntado el día y la hora del próximo club de lectura. Prepara una ensalada con naranja mientras canturrea una canción. Un mirlo cruza de una y otra vez los tejados y parece dedicarle uno de sus ladeos de cabeza. Va y viene con pequeñas ramitas. Debe estar anidando cerca. Sonríe pensando que tal vez ella también ha encontrado un lugar donde hacer nido en comunidad. Donde estar un poco menos sola. Un aplauso, ¿no? Bueno, pues me preguntabais luego y gente que quería ir y pues esto es un poco la esencia, ¿no? De más y pasan muchas cosas, ¿no? A lo mejor un día no tantas pero otras pueden pasar muchas de las que aquí se contaban y yo creo que es la esencia de lo que bueno, pues por lo menos podemos hacer, ¿no? Cuando nos vemos muy agobiados cuando nos vemos que ese miedo que esa incertidumbre, ¿no? Que nos paraliza pues hacer algo, ¿no? A actuar y si es en colectivo pues evidentemente mucho mejor. Otro pequeñito y ya os voy dejando que os animéis vosotras se lo voy a dedicar a Jorge me ha permitido que se lo dedique porque ha hecho un comentario en las preguntas que es el típico que me hacen ¿no? En clase mis alumnos, ¿no? Y me parece muy interesante porque a partir de esa reflexión que él ha hecho, ¿no? Pues puede surgir dos, tres o cuatro clases, ¿no? Es un poco la idea hoy en día también de la educación de las nuevas leyes y que tiene también su parte interesante, ¿no? No estar dando la chapa sino partir de una pregunta una duda un... algo que les llega, ¿no? Hoy en día tenemos esa esa brecha tan enorme entre adultos y jóvenes, ¿no? Aquí estáis muchos jóvenes y a veces generalizo como que sois más adultos pero bueno sí que la información que os llega no tiene nada que ver con la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Tradicionalmente nos fiábamos de la prensa y de los medios de comunicación de repente llegó internet y fue una ventana abierta de aire fresco y decíamos los que criticábamos los medios de comunicación concentrados y con muchos intereses económicos decíamos qué bien que ha llegado esto, ¿no? Han pasado diez años y el otro día un medio de comunicación nacional titulaba, ¿no? cómo se había quedado en fango muchas veces esas promesas de que nos iba a llegar alternativas a la información, ¿no? Bien por el exceso, ¿no? Que también muchas veces el exceso de información es malo, ¿no? Porque no das abasto y al final acabas desconectando, ¿no? Porque dices ¡jo! Es que es imposible que acabe sabiendo absolutamente todo lo que ocurre con la sandía con el melón con el no sé qué con el no sé cuántos, ¿no? Y uno se ahoga o bien principalmente, ¿no? Pues como los bulos, ¿no? La desinformación el hecho de que no sean cuestiones fáciles como decíamos antes, ¿no? Que no hay soluciones únicas a las cosas que la economía es una ciencia social no es una ciencia exacta que se puede interpretar hay diferentes filtros tenemos cada una nuestras mochilas nuestras contaban el otro día muy acertadamente, ¿no? Nuestras presencias y nuestras ausencias, ¿no? Y hace que sea muy difícil hacer aseveraciones ciertas en determinadas situaciones, ¿no? Pero me interesa mucho también porque colaboramos con como Econoplastas y yo personalmente y también con Economistas Sin Fronteras con la plataforma por la justicia fiscal y ese tema de fiscalidad con ese tipo de comentarios que ha hecho él me interesa muchísimo que se profundice, ¿no? Y que no quede solamente en una pregunta y ya está, ¿no? Porque luego sale el youtuber el influencer y como decía el martes pasado que os he prometido que iba a hacer unas bullpies mientras lo contaba pues los que hacen bullpies y venden la idea de que el Estado es una mafia y que les tendrían que dejar a ellos solos hacer las cosas me interesa mucho no entrar en el debate que luego si quieres podemos hablar un poquito más pero sí contar un cuento que está relacionado con el tema y que nos sirve muy bien para hablar de los cuentos como inicio de una sensibilización o de una transmisión de conocimientos, ¿no? Porque creo que van bastante en la idea de lo que ha dicho Jorge me ha venido muy al dedo dice se titula es un cuento de Jorge Bucay no tiene nada que ver en principio con la economía pero bueno es una adaptación lo he recortado para que no resulte tan largo se titula Por una jarra de vino y es del libro Déjame que te cuente y cerrarse una vez un rey no en el que la producción de vino era el producto principal y en el que el rey decide quitar los impuestos para ganarse a los ciudadanos A partir de ahora simplemente pediré voluntariamente una parte de la producción de vino a los vecinos para con la venta de ese vino financiar los gastos públicos El día de la recogida cada vecino va pasando con una tinaja de su mejor vino y lo echa en una cuba comunal Una vez que han pasado todos el rey dice que va a probar una copa del que seguro será el mejor vino del mundo elaborado con los mejores caldos de todos los productores Cuando saca una copa para beber de pronto se queda paralizado porque ve que el vino es transparente ¡Milagro! ¡Qué asombroso proceso químico ha podido quitar el color de este vino! Pregunta a sus asesores Ningún milagro le dice su mano derecha Más bien se trata de la codicia de cada vecino que justo antes de entregar su vino pensó En vez de mi mejor vino casi voy a echar una jarra de agua porque entre todo el vino que no se notará no se habría notado si no hubieran pensado todos lo mismo Entonces bueno el hilo de los impuestos y de que sean obligatorios universales etcétera podéis aplaudir también aunque sea de Jorge Bucay y paramos un poquito que ya he contado muchos dos o tres y vamos a darle un poquito de vidilla que se vaya animando la gente venga ¿quién se anima? Tenemos que no se nos pase que tenemos que contar estos primero ya que fueron los deberes del martes tenemos que leerlos ¿alguien del grupo uno? Venga aunque luego te dejemos leer tu relato que te has estado has estado di la verdad el martes y el miércoles por la noche rematándolo perdona ¿tu nombre? Jorge 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 cuando quieras un momentito Jorge que hay gente que a lo mejor el otro día no estuvo era una actividad en la que tenían colectivamente que crear un cuento con unas pautas que eran cinco palabras que había que usar sí o sí y tenía que ir sobre un tema concreto relacionado también con un futuro deseable algo relacionado con solidez apoyo mutuo con cosas en positivo que no tenía por qué salir como tal esa idea perdona Jorge Érase una vez un duende diminuto llamado José Ramón que habitaba en su cabaña Villarrincón lento en las profundidades del bosque José Ramón se sentía dichoso de la sencillez de la cotidianidad tenía todo lo que pudiera necesitar al alcance de su mano manzanas de su árbol frutal preferido el olor de pan recién hecho por las mañanas y música de su más preciada radio con la que bailar durante horas pequeñas cosas como él que hacían de su vida una gran vida un aplauso de verdad que no los había leído no sabía que salía yo pero sí que han utilizado muy bien duende cabaña manzanas pan y radio que eran las ideas que les habían salido ¿alguien del grupo 2? ¿lo se basa por ahí? es el 3 ah el 3 el 2 di tu nombre para cuando te hagas famoso en el vídeo soy Isaac del grupo 2 voy a leer nuestro cuento en un pueblito asturiano de cuyo nombre no quiero acordarme dice ese que hubo un alcalde que se dedicaba a la banca este personaje director de una sucursal del banco sin tender tuvo la idea de cancelar los festejos municipales por falta de presupuesto no hay falta no hay plata decía el suso dicho gusano respondían los jóvenes del pueblo un día los muchachos con vecinos tuvieron a bien romper la cerradura de la sucursal y allí montar tremendo festival en lo que fueron las más épicas fiestas que se recuerdan en aquel pueblito asturiano desde entonces el banquero gusano respetó las fiestas de los chavales donde hay organización hay posibilidad de cambio contra los gusanos colorín colorado este cuento no ha acabado muy bien han utilizado que les había tocado banco gusano que era difícil de meter cerradura y bueno ya habían utilizado la idea de la autogestión les habían elegido la autogestión jorge vosotros que era la idea autosuficiencia autosuficiencia y esta autogestión grupo 3 ah que lo queréis retocar mejorar porque estáis viendo el nivelón grupo 4 venga pues te dejamos te dejamos tranquilo ¿no? ya sé ¿no? ¿te lanzas ya? ah sí venga vale julio si que ha estado toda la noche pensando en ello esta es la historia de unos gemelos rusos mientras Vladivín escribía Petrov ilustraba no podían vivir el uno sin el otro sus plumas eran las llaves a universos de fantasía y así lo reflejaban en su cuento más famoso Matryoshka Matryoshka es la obra de arte más artística del mundo mundial y en ella se reflejan de manera brillante la importancia que tienen todas las personas y sus relaciones no somos nada las unas y las otras quedando expuestas y frágiles ante un mundo hostil tal y como ellos se sentían teníamos que hablar de interdependencia y como palabras teníamos gemelos plumas llaves y Matryoshka entonces pues por eso muy bien muy bien yo con esto me hago un libro pero vamos grupo 4 ha oído se ha ido corriendo ánimo un aplauso para que se anime la rana Fernanda llevaba mucho tiempo a ver la rana Fernanda llevaba mucho tiempo no sabía cuánto en un laberinto muy oscuro estaba exhausta de saltar lo más de saltar lo más alto que podía en busca de una fuente de agua que empezaba ya a ser urgente se rindió y dejó de soñar con salir con las primeras luces del sol comenzó a ver a otras ranas que también estaban confundidas algunas seguían saltando y otras se habían rendido como ella habían asumido que estaban abocadas a la extinción la rana Fernanda de repente tuvo una idea amigos solas no vamos a saltar tanto como para ver la salida hagamos una torre a ver si alcanzamos a ver más allá de estos muros y así encontraron la salida y una vez que el estanque una vez en el estanque comenzaron a vivir juntas y a contar y a cantarle al sol cada mañana apoyo mutuo apoyo mutuo y tenían de palabras pues soñar laberinto rana extinción sol vale a veces bueno a veces esas limitaciones me generan más creatividad y el grupo 5 el grupo 5 bueno pero así mola porque os abucheamos y a la siguiente os lo tomáis más en serio además creo que habíais ganado el anterior entonces está bien también que perdáis en algo vale había un astronauta perdido en sus pensamientos sin un mapa ni un sendero claro solamente inducido por el horóscopo de su periódico favorito aquí ya están las palabras puestas como hemos podido ver el primer par la primera línea ya todo es un relato corto y ahora ya libertad entonces qué ironía que tenga que comprarle el periódico pudiéndose inspirar en las estrellas que tan cerca tenía el astronauta fin habíamos que hablar de vida interior y simplicidad bueno bueno quedaoslos si queréis están grabados los puedo reproducir para mi libro vamos a la versión más freaky los que no estuvisteis pues era un cadáver exquisito que se llama uno escribe una línea y la primera palabra de la siguiente y sin verlo el siguiente tiene que continuar y entonces bueno pues ya se pierde un poco el hilo no van a salir cosas tan literarias y tan bonitas como las que hemos visto ahora o sí quién sabe alguien se quería animar habíamos leído uno de cada grupo los que eran más pero bueno todavía había por ahí alguno y todavía hay por aquí si alguien quiere leerlos bueno esta era la hoja mía y dice cuando despertó el futuro ya estaba allí me asomé a la ventana y no daba crédito a lo que veía desde cuando era ciego tenía miedo no podía abrir los ojos me temblaban las piernas del susto es decir tenía suficiente energía para correr para volar para sentir los pies descalzos se convirtió en el primer álbum de estudio más famoso de Shakira muy bien debía la pena también leerlo ¿alguien más que quiera leer algún cadáver exquisito? venga Eva pásale bueno pero como hay gente que no estuvo pues así también cuando despertó el futuro ya estaba allí y estaba ante una caverna muy oscura y húmeda pero no tenía miedo de encontrarme a alguien dentro donde tenía la certeza que estarían sus llaves de acceso a la nave espacial de Jeff Bezos que habría llevado a esos pocos privilegiados a Marte las tiró al mar y sonrió feliz ya no hacía falta ¿alguien que quiera más cadáveres exquisitos? o empezamos con los cuentecitos ¿no? venga vamos con alguno de los que tenéis vuestros ¿no? o de los que hayáis elegido para ¿no? quitarme yo un poquito de en medio ¡vamos! venga no lo he escrito yo es un poema muy bien habíamos dicho ¿no? también los poemas sí y bueno como yo ya sabía bueno me intuía que la gente ¿puedo hacerlo así? sí sí como me intuía que la gente sí que iba a traer chistes esos cuentos pues he decidido coger un poema a ver es un poco raro así que no os asustéis es de el cuento bueno el poema es de Juan Leiva y se llama Anticuento una noche llegó un padre y le contó el cuento a su hijo hubo una vez tres cerditos con la peste porcina que violaron al lobo en peligro de extinción en su propia cueva hubo una vez un niño que se llamaba Peter que no pudo comer pan en el país de nunca jamás había una vez una niña que en su caperuza roja le llevaba a su madre comida robada hubo una vez una limpiadora con el cabello ceniciento que a las doce de la noche cogía el autobús de color calabaza que va al extra radio hubo un bosque de hadas que hacían la calle donde concedían los deseos más sucios a dignos padres de familia Bambi tuvo un hijo que le salió carnívoro el patito feo ligaba con los cisnes por simpático la ratita presumida se puso botox y la contrataron en Telecinco hubo una vez un pulgar que se llamó pulgarcito porque le cortó una máquina que no pasó la revisión Pinocho era de aglomerado trabajó en Ikea y fue despedido al con y fue despedido al con Barce por coger humedad en los huesos eras una vez un niño al que le contaron los cuentos al revés para que llegara mayor totalmente confundido yo me creía muy original reinterpretando cuentos pero está todo hecho y todo dicho hay también por ejemplo una serie de cuentos infantiles que se llaman érase dos veces y hace también un poquito esto contar los cuentos dándoles la vuelta porque también decíamos como los cuentos tradicionales a veces han envejecido mal con el tiempo y es interesante darles una vuelta muchas gracias en mi libro porque creo que hoy todavía no he hablado de mi libro están también los tres cerditos y el mercado feroz por si alguien quiere echarse un vistazo y contarlo yo no lo voy a contar que ya he contado muchas veces pero si alguien quiere ¡eh! muy bien mientras alguien más se va animando ¡eh! que se te adelantan muy bien te lo busco y si quieres echarlo pues yo no traigo un cuento bueno traigo un cuento pero ¿no te quieres levantar aquí? no, gracias para que se te vea mejor no me apetece demasiado gracias es que entonces me estás enfocando y queda peor justamente de nada de acuerdo en Cataluña tenemos una tradición súper bonita que es San Jordi que es increíblemente maravilloso estar fuera con lo bonito que está todo a finales de abril que se celebra el 23 de abril que es al mismo tiempo cuando la fecha cuando murió Shakespeare y Cervantes gracias y la tradición es un poco heteropatriarcal pero la idea es muy bonita es nuestra versión de San Valentín y la cosa es que tenemos el cuento tradicional de San Jordi que nos lo contaré en catalán porque no lo vamos a bueno porque no si quieres se apetece en catalán bueno vale hi havia una vegada un regne atemoritzat per un drac i el rey va decid bueno i el drac tenia molta gana i cada dia es menjava un súbdit i el rey va decidir que el súbdit havia de ser elegit en un sorteig i resulta que el primer cop que es va fer el sorteig va sortir el nom de la princesa i la princesa tenia molta por i el drac se la va menjar però va aparèixer Sant Jordi va matar el drac i del basal de sang del drac va sortir una rosa i la tradición es que ahora ya no se hace porque me parece muy incusto que yo tenga que gastarme 20 euros en un libro para regalarle a mi padre y él me dé una rosa de 3 euros el mío vale 18 pero la tradición es bueno el cuento es Sant Jordi le regala la rosa a la princesa y él es un cuento por lo tanto nos regalamos libros muy bien muchas gracias ha nombrado alguien lo de que como la gente se iba a preparar chistes hay algún chiste económico bueno bueno pero cuéntanos de dónde Eva no cuéntanos de dónde viene ese proyecto Eva hice un TFM sobre diversidad económica y era todo muy narrativo o sea como muy de cambiar las narrativas de porque bueno al final pues todo lo que venimos comentando que este discurso de no hay alternativa no hay salida bloquea y crea pues una sensación de incapacidad ante el problema y que otras narrativas distintas como la diversidad económica es decir que no hace falta que apostemos por un modelo único y que nos pongamos todos a pensar a rompernos la cabeza pensando vale pues si no queremos capitalismo que queremos y entonces nos pasemos años pensando en una alternativa mejor y entonces derribemos el capitalismo y nos miremos todos unos a otros y digamos vale y ahora que hacemos entonces la diversidad económica lo que te da es digamos una transición mucho más suave y además elimina el problema de la dominancia del capitalismo o sea no de hecho no aspiramos a un sistema perfecto yo creo como sociedad nunca va a haber un sistema perfecto el problema real no es que el capitalismo las imperfecciones del capitalismo sino la dominancia que tiene o eso es un poco como mi lectura de todo esto entonces hice varias pequeñas cosas o pequeñas intervenciones para cambiar estas narrativas y buscar otras formas también de comunicar pues desde mi mi profesión que es más el diseño y las artes así entonces hice varias cosas una eran instalaciones por la calle y una de ellas hablaba como de la libertad de otro concepto de libertad porque se habla mucho del capitalismo como abanderado de la libertad cuando en realidad la libertad que proponemos por lo menos desde estos espacios es una libertad mucho más interconectada una libertad que digamos de manera más común y entonces es que es difícil sin el apoyo gráfico pero bueno era una especie de no sé si conocéis el Maybaum como un árbol una especie de árbol con tiras bueno con lazos que es un árbol muy alto que se da mucho en culturas anglosajonas es una fiesta tradicional en la que se baila alrededor de un palo muy alto con lazos y se trenzan digamos de una manera con un baile de una manera muy ordenada pues yo hice construy un árbol así con materiales todos recuperados y lo que hice fue que en vez de que el baile fuera muy estructurado y se consiguiera una trenza perfecta era completamente caótico entonces cada uno podía hacer lo que quisiera siempre y cuando respetara como a los demás participantes del baile ¿no? entonces no podían ni tirar mucho de una dirección porque entonces el árbol se caía porque tampoco tengo yo una infraestructura como para que el árbol no se cayera entonces veían que de repente se empezaba a ir hacia un lado y entonces decían no, no tires tal entonces pues se tenían que organizar y el resultado era muy bonito porque veías que cada uno tenía una libertad podía ir a donde quisiera pero con unos límites no podía irse hasta el otro lado del parking donde se ha ido porque entonces se caía el árbol y pues igual podía hacer daño a alguien podían saltar podían bailar todo lo rápido que quisieran y otros ir a otro ritmo pero tenían que respetar el ritmo de los otros entonces tenían que tener cuidado con no pisar a nadie con no empujar con no tal entonces tenía esa parte bonita y yo creo que como bastante experiencial de lo que significa ser libres de manera conjunta que guay que interesante luego hay alguna imagen que os puede enseñar ya estoy viendo yo cuando esté explicando el sistema de planificación central serían todos ordenados el sistema de capitalista no llega a nada cada uno pero hay otras formas muy bien esto otro copio bueno y luego hice una especie de instalación interactiva que era una mesa con un mapa que había ilustrado yo como de una especie de como así bastante o sea no era realista era una especie de paisaje con montañas con un río y todo así y cada elemento del paisaje tenía una simbología y esto tenía un audio que cuando tocabas en el símbolo de play te ponías los cascos y podías ir explorando el paisaje y entonces bueno os lo leo lo he tenido que traducir en inglés porque esto era en inglés pero bueno bienvenido a la tierra de las economías posibles esta no es una tierra lejana y tampoco es perfecta es el mismo lugar en el que vivimos visto a través de una lente de optimismo y creatividad la diversidad de opciones que crecen en esta tierra puede ayudarnos a encontrar maneras de sobrevivir bien juntos toca las diferentes áreas del mapa para explorar este paisaje económico cada región tiene una nueva historia que contar la montaña del cuidado al igual que escalar una montaña practicar el cuidado puede ser físicamente y emocionalmente desafiante pero el resultado suele valer la pena el cuidado es el proceso de proteger a alguien o a algo a lo que damos importancia de proporcionar lo necesario para su seguridad y bienestar todas estas prácticas diarias que nos permiten cuidarnos unos a otros como cocinar una comida regar una planta o hacer compañía a alguien son esencialmente economías muchas de estas actividades de cuidado no están mediadas por el mercado y no aparecen en los datos económicos esta montaña representa la importancia que tiene el cuidado en un paisaje económico donde la vida se pone en el centro el bosque de la diversidad un bosque no es un grupo de árboles altos es un ecosistema formado por una gran variedad de entidades sin las cuales los árboles no podrían crecer de manera similar la economía de mercado no es ni la única ni la práctica económica más avanzada por mucho que domine el paisaje exploremos el bosque mirad el suelo y notad la rica diversidad de economías que ya están allí crecen a la sombra de los árboles altos coexisten y forman una red que sustenta la vida el huerto de la agencia la economía no es algo dado ni fijo es el resultado de las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos esa capacidad de hacer que sucedan cosas particulares se llama agencia pero para hacer que algo crezca necesita ser plantado regado y protegido este jardín es un espacio donde las personas pueden decidir juntas qué tipo de economía sembrar para satisfacer sus necesidades y cómo colaborar para que prosperen el río del valor las economías consisten principalmente en producir distribuir e intercambiar valor al igual que el agua en un río este valor fluye generosamente a lo largo de la tierra el valor que lleva este río permite que la vida crezca y prospere este valor no puede medirse ni comprarse y todos los habitantes de la tierra tienen acceso a sus beneficios pero reconocen su importancia y hacen un uso responsable de este valor solo toman lo que necesitan le devuelven algo a cambio y lo protegen para que otros incluso aquellos que aún están por venir puedan disfrutarlo como ellos hicieron y ya la última el mar de la inversión invertir es dedicar tiempo esfuerzo o dinero a un proyecto particular con la expectativa de un resultado valioso en el futuro los habitantes de esta tierra invierten en las funciones básicas diarias de la vida como la educación la vivienda la salud o la jubilación digna tratan de mejorar a sí mismos bueno de mejorarse a sí mismos a sus familias comunidades generaciones futuras y al planeta cada inversión es como un barco que esperamos regrese a nosotros o llegue a otras tierras y sea útil para otros como cualquier inversión el mar tiene un elemento de incertidumbre y riesgo pero también de emocionante aventura bueno el año que viene ya tenéis aquí una performance y algo artístico y luego nos dejas para que veamos super interesante y también en la línea nosotros los econoplastas empezamos con estas cosillas porque también es una manera de atraer mejor a lo mejor a veces yo creo que se complementan muy bien a lo mejor una buena charla con datos pero luego con ese otro tipo de acciones más de tipo show o tipo artísticas o tipo performáticas es ideal ayer estaba escuchando en la radio y creo que es en Barcelona no sé si lo conocéis hay un festival que es Z o algo así para gente joven del teatro y había un colectivo que se llamaba La Última Mierda Colectiu y entonces dice estaban especializados en hacer pues que las asambleas las reuniones de los colectivos no se que no acaben no acabes siendo una cosa de que rollo lo que nos a ver no se que y entonces se habían inventado cosas como por ejemplo el perreo reflexivo que me encantó el perreo reflexivo era bailar ahí a lo loco perreando y de repente parar sacar una hoja gigante para poner ideas no se que o las asambleas performativas en la que hay una asamblea pero en medio sale uno haciendo y entonces bueno pues la verdad que me resultó muy atractivo en la misma línea que decimos si intentamos buscar soluciones sesudas tristes aburridas que den pereza pues es posible que la gente nos apunte evidentemente en cada parte del mapa la gente podía añadir cosas o sea que cosas tenía claro tenía preguntas de qué es para ti el valor entonces añadían un barquito y entonces decían pues para mí o un pez en el río y decían para mí el valor es yo que sé la comunidad o es hubo a quien dijo lo nuevo y dije bueno había de todo y pues en cada elemento había como un elemento clave y pues en el cielo en la montaña podían poner una nube diciendo qué cosas para ellos el cuidado o qué muy bien pues muchas gracias estamos ahora en ese momento en el que hay por lo menos ocho o diez personas que no habían pensado participar pero les está entrando ay que si quiero ay que si quiero venga he estado buscando el otro día estaba limpiando el drive que tenemos como la asociación en la que formo parte y en el drive hay como una página de memes de economía entonces he pensado que podían ser graciosos para todos vale sí se pueden y puede ser vale que tengo que tener algo muy bien mientras lo preparas ¿vale? es que tenemos yo creo que va a haber aquí vamos a hacer un baile económico esto está vamos me estoy emocionando sí, sí bailaremos todos venga mientras lo preparáis ¿cómo era tu nombre? Akaksha se va a animar a contar su cuento ¿este es tuyo? no es de pero de mi niña es de India muy bien muy bien muy bien así madre mía de los memes los del baile se están preparando el del striptease económico hola voy a sí voy a voy a contaros un cuento que me contaban mis padres cuando yo era niña por eso es más sencilla más corta no tan profunda y no soy de economía por eso puede ser muy sencilla pero os doy contexto ese traigo de una obra que es Pancho Tantra no sé si conocéis hay traducciones también en español pero voy a usar que era automático vale Pancho Tantra voy a leer de aquí sí vale el título de Pancho Tantra que lleva la obra cuya traducción se imprime en este tomo de la biblioteca clásica eso era para crédito si queréis verlo es Fundación Mente Clara que he usado para la parte de introducción vale Pancho Tantra hay un conjunto de dos palabras Pancho significa cinco en sánscrito y Tantra significa el arte de la cosa entonces serían cinco artes o cinco partes de la historia cinco capítulos diría y cada capítulo lleva más o menos cinco o seis por lo mínimo historias o cuentos de valores y voy a contar el último cuento de último capítulo vale era hace una vez un pájaro mágico llamado Barunda que tenía dos cabezas y un cuerpo el pájaro era un espectáculo para los ojos doloridos por extraño que pueda soñar el cuerpo del pájaro recordaba una noche completamente negra y el cuello del pájaro era una encarnación de una paleta de colores las cabezas del pájaro estaban adornadas con plumas doradas brillantes un día el pájaro estaba desambulando por el río el pájaro tenía mucha hambre y empezó a buscar un árbol frutal de repente una de las cabezas del pájaro notó una fruta roja dorada extasiado e emocionado comenzó a comer la fruta la cabeza del pájaro que encontró la fruta estaba muy feliz de ver la fruta y estaba segura de que la fruta había sido enviada desde el cielo cuando la primera cabeza del pájaro disfrutó de la deliciosa comida la otra cabeza también quiso probar la fruta deliciosa cuando la segunda cabeza pidió un bocado la primera cabeza se negó a decir que no importaba que cabeza comiera la fruta la fruta llenaría el estómago del pájaro que era solo uno el segundo pájaro insistió en tener la fruta la primera cabeza rechazó su solicitud de que solo la primera cabeza tuviera derecho a consumir la fruta porque había visto el árbol primero la segunda cabeza del pájaro se ve lastimada por el egoísmo de la primera cabeza se quedó en silencio de decepción al escuchar la respuesta del primer jefe empezó a anhelar venganza desde la primera cabeza unos días más tarde la segunda cabeza encontró algunas frutas mientras vagaban la primera cabeza advirtió al compañero que no comiera la fruta porque los frutos eran de un árbol venenoso la segunda cabeza no estaba de humor para prestar atención a las palabras de la primera cabeza la segunda cabeza le dijo a la primera cabeza que como lo había insultado el otro día al no compartir la fruta la segunda cabeza se vengaría de él y no compartiría la fruta con él la primera cabeza le suplicó que no comiera la fruta le pidió que no comiera la fruta porque ambos sufrirían como consecuencia la segunda cabeza le pidió a la primera cabeza que mantuve la boca cerrada ya que la segunda cabeza se comerá la fruta porque había encontrado la fruta primero la primera cabeza se quedó en silencio no tenía nada que decir el veneno pronto entró en vigor y llegó a su estómago el pájaro con los dos cabezas fueron asesinados yo lo cuando estuve pensando en los relatos o cuentos que había escuchado en mi niñez lo relacionó con dos cosas uno era de consumidismo y el otro y también el concepto de nosotros y los otros que si una cabeza y la otra si una hace una cosa sin la razón a veces perdiendo la lógica lo otro quiere repetirlo a veces sabiendo conociendo las consecuencias y otro concepto que entendí de ese cuento que relacioné era lo de responsabilidad colectiva si nos juntamos y trabajamos en colectivo en vez de luchar entre nosotros o competiendo entre nosotros quien va a comer la fruta o quien va a comer el veneno para dañarle a alguien sería mucho mejor trabajar en la misma línea hacia mismas mismas metas jolín decía que no era económico perfecto gracias muchísimas gracias te tengo en mi cabeza pero te prefiero en mi almohada me perdería entre tus lunares ven un ratito que menos es nada mi vida o mi muerte podría llevarte a mil sitios que nunca hayas ido podría enseñarte el infierno si quisieras arder conmigo sabes que a mi lado no hay otro cielo que valga que ya no conoces otro infierno que mi ausencia en tu lomo escribí mis mejores textos los leerás a solas desnudo frente al espejo y sé que no me olvidarás porque nadie te puso la piel como yo no puedes mentirme mírame y derrítete recuerda mis labios en tus labios mis manos en tus piernas y te dije mírame y mátame y si vas a hacerme daño házmelo rápido y vete si quieres amarme quédate pero no molestes y te fuiste para siempre bueno como teníamos el aire muy alto ha entrado ha dado un poquito de calorcito muy bien y también tiene que ver con la economía el amor ya conocéis todos la mano invisible de Adam Smith que es como la idea fundacional del capitalismo y bueno no sé si se lee aquí invisible hand I can't help with that o sea que el cocotrilo se come la mano invisible la mano entonces la mano es invisible porque no hay mano bueno este es el mío a ver luego este es John no se ve este es el padre del keynesianismo que dice que para estimular la economía hay que pues meter gasto público entonces cuando pones gasto público los que trabajan ahí tienen un sueldo luego consumen más y entonces se estimula el sector privado ¿no? entonces aquí es como un meme de line stimulator private sector en plan ya se entiende ¡cuenta! sigue calentito ¿no? luego este cualquiera que crea en el crecimiento ilimitado indefinido es en un en un planeta físicamente limitado pues es es loco o es un economista sí esa frase se la atribuye a varias ¿no? a varios economistas sí el de las documentales de las vale sí este dice son dos ricos burgeses hablando de las teorías que nadie cree teorías que nadie cree sobre cómo funciona la la sociedad ¿no? dice sí ¿qué te parece si lo matemiza matematicidad lo volvemos matemático y es como la reflexión de que la economía se ha vuelto como una ciencia matemática que nadie puede rebatir pero que pues el fundamento es 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 filosófico y se puede justificar o no tengo un chiste luego de eso recordadmelo bueno hazlo ahora si quieres ¿lo mezclamos el chiste? vale pues tengo tengo esto vale vale hay un van un barco ¿no? tipo Titanic ¿sabéis lo que le pasó al Titanic? ¿no? bueno llegaron tres náufragos a una isla y eran un físico un ingeniero y un economista hay gente que se lo sabe quiere cantarlo quieres contarlo tú que yo no me lo sé muy bien y están ahí en la isla madre mía aquí ahora ¿qué hacemos? ¿cómo vamos a sobrevivir? y con tanta suerte que oye que vienen por ahí flotando ¿qué es eso? bueno y eran las latas de conserva que habían en el que estaban en el barco ostras nos hemos nos hemos salvado y entonces cogen la lata ostras el problema la lata ¿qué hacemos con ella? ¿no? y entonces dice el físico a ver dejadme a mí dejadme que piense si hervimos la lata a una temperatura superior a 145 grados conseguiremos que a lo mejor adquiera un volumen que al final acabe quebrándose se raje un poquito y a partir de ahí podamos comernos el interior dice el tecnólogo el ingeniero no, no dejadme a mí dejadme a mí yo creo que si a lo mejor lanzamos la lata desde una altura suficiente que haga un arco de 894 metros y al caer caiga en esa piedra sin abrirse del todo y sin estropearse el interior podremos hacer un agujerito lo suficientemente grande para luego de ahí sacar la comida y entonces dice el economista no, no dejadme dejadme imaginad que tenemos un abrelatas y acabado y de hecho el siguiente el siguiente va sobre va sobre esto creo tenía que haber dicho mejor supongamos que tenemos los supuestos de economía supongamos model doesn't work la economía está hecha de modelos microeconómicos y macroeconómicos y hay muchas asunciones que se necesitan para poder justificar el modelo entonces dice ¿qué pasa si el modelo no funciona? pues que asumes que funciona y ya está vale no sé Jordi ¿de qué años son estos? no tengo ni idea no lo sé ¿por qué te parecen antiguos? el formato es muy 2015 a los de más de 40 nos parece súper moderno y ahí a ti ya criticándolos y esta no tiene tanta parte de crítica pero bueno sabemos que en economía pues si hay dos bienes que son sustitutos si aumenta el precio de un bien pues la demanda se va al otro bien según la teoría entonces aumenta el precio de lo que consume el gato y por lo tanto el gato tiene que consumir otra cosa y lo que aumenta es la demanda for dog la demanda de perros dando un mordisco al perro no hace tanta gracia esto pero bueno ya está eso es todo bueno cuéntanos si quieres decías que una asociación que teníais pues cuéntanos si quieres bueno ya hemos ido metiendo la chapa un poco a los que hemos entrado actualmente pero si es una asociación también como parecida economistas sin fronteras de algún modo en el sentido que intentamos también hacer economía pero desde perspectivas que nos enseñan dentro de la de la carrera y por lo tanto pues tocar sobre todo temas climático temas de economía de género también intentar que la economía se enseñe no solo con modelos matemáticos que también lo hemos criticado aquí sino también con reflexiones filosóficas por lo tanto tener pues el fundamento que hay detrás de todas las asunciones que se hacen sobre todo en el sentido de la racionalidad humana si los hombres son racionales y egoístas o tienen pues bayeses ¿cómo se llama? sesgos y que por lo tanto o que por ejemplo si el mercado perfecto existe o no y que por lo tanto qué implicaciones tiene bueno un poquito difundir estas ideas y reflexionar sobre estos temas que a veces no aparecen en la universidad y que consideramos importante a la hora de hacer políticas públicas o hacer política económica o hacer pensamiento económico de cualquier tipo y bueno hacemos también charlas y este tipo de cosas muy bien ¿eh? ¿y para ese nombre? ah el nombre es Postcrash es importante para la difusión es Postcrash ¿eh? en la Pompeo Pompeo Fabra es Postcrash que viene del crash del 2008 que fue como el estallido de la crisis y que de algún modo se entiende o sea partiendo de esta idea de que la economía o los agentes son racionales y por lo tanto también en el mercado financiero escogen las inversiones pues seguras y eficientes pues como puede ser que acabamos con una crisis financiera de tal modo que todo el mundo está invirtiendo en cosas que no entendía y que pues eran una burbuja ¿no? entonces nació de ahí y llegó a nuestra universidad en 2015-2016 muy bien muchas gracias y eso es todo cuento baile que toca bueno a ver este es el baile más preparado del mundo a ver si os podéis acercar un poco más vale vale es una especie de performance eso nos gusta a ver vamos a ir diciendo vale os sabéis todos o sea todos y todas la canción de la bomba ¿no? si yo creo que no son y sabéis bailarla y tal no eso no vale vale bueno ahora lo explica Mireia como bailarla ahora os hace una demostración bueno eso iremos diciendo palabras de economía y tenéis que interpretarlas como como las sintáis ¿vale? entonces eso nos iremos moviendo por la clase y de repente iremos tal cada persona tiene que mirar a los ojos a la persona que tenga al lado y hacer pues no sé lo que lo que le sugiera a la palabra vale está bien ¿no? vale vale venga no sé si los economistas hay que subirlo hay que hacer lo que haga hay que hacer lo que haga no 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 Vale, nos vamos moviendo por la clase, va. Tipo conga, tipo conga, porque está bien, vale. Así, así. Venga, ahora vale la cabeza. ¿Pero cuándo viene lo de economía? Os quería ver a todos. Vale, va, decrecimiento. Gran depresión. Gran depresión. Crecimiento económico. Extractivismo. 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 Desempleo. Desempleo. La cola del hispano. La conga, ¿no? La cola del hispano. La cola del hispano. La cola del hispano. Superávit. 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 Y revolución. Revolución. Eso es ahí a empujarse. Tipo. Me dicen que va a suceder esto y no me lo creo. Siempre les digo a mis alumnos. A mis alumnos siempre les digo. Tenéis que hacerme una presentación o en un podcast o en un vídeo o en un baile económico. Y es la primera vez que he visto un baile económico. Muchas gracias. Vienen de la Asociación Bailes Económicos, ¿no? Economic Dancers. Si llega a la O, que si viene la revolución, que nos pille bailando, ¿no? Más o menos, básicamente. Muy bien. ¡Venga! Había por ahí gente preparada con más cuentecitos. La poesía es de Vladimir Olan. Que es un poeta checo. Y se llama Resurrección. Y habla de la frugalidad. De la frugalidad también en la utopía que es la resurrección en algunas religiones. Y dice... Que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí, al estruendo terrible de trompetas y clarines. Perdón, adiós. Pero me consuelo pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, la anunciará el simple canto de un gallo. Entonces, nos quedaremos aún tendidos un momento. La primera en levantarse será mamá. La oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fogón y coger con sigilo del armario el molinillo de café. Estaremos de nuevo en casa. Muy bien. ¿Y el chiste? Bueno, es un chiste de un empresario y un banquero. Muy bien. Entonces, me lo contó el director del hostal, que quiere hacer una reforma. Y entonces, para eso necesita un crédito. Entonces, el otro día me contó que llegó al banco y entonces el director de la sucursal, pues nada, le llegó al banco con todos los estados contables, con las proyecciones financieras, todo, la documentación. Y se lo entregó al director de la sucursal y entonces el director de la sucursal cogió todo esto, ni lo miró y lo arrinconó en un lado de la mesa. Y le dijo, mire, yo, todo esto de las proyecciones financieras, eso está muy bien, pero yo me fío más de la capacidad de percepción del empresario. Y dice, ah, sí, sí. Y dice, pero entonces, dice, sí, yo lo que le voy a preguntar es, yo le voy a conceder el crédito dependiendo si usted responde correctamente a la siguiente pregunta. ¿Cuál de mis dos ojos es de cristal? Uno de los dos es de cristal. Y entonces el director, enseguida, sin dudarlo un momento, le dijo al banquero, el derecho. Y el banquero se quedó estupefacto y dijo, pero bueno, ¿cómo es posible? Lo ha adivinado y además no ha dudado ni un segundo. Y dice, sí, es que por un momento he visto precisamente en su ojo derecho un destello de humanidad. Muy bueno. Como el poema era de frugalidad, me ha recordado otro chiste de frugalidad, muy, muy, muy cortito. Pero nos queda muy poquito tiempo y todavía tiene que contar la gente de Economistas sin Fronteras, que está ahí a la sopa boba por detrás, como quien no quiere la cosa, tendrán que despedir las jornadas, me imagino que también querrán. Pero ¿había por ahí todavía alguna cosita? ¿No? ¿No? ¿No había alguien por ahí todavía? Levantad la mano, por favor, para saber cuánto tiempo queda, por si te voy a contar más o menos chistes. Yo creo que tú tenías algo tuyo. ¿No? Ah, que habías inventado el baile. Tenemos una adivinanza. ¡Ah, una adivinanza! Vale, pues yo creo que sí, chiste, adivinanza y Economistas sin Fronteras y cierre, ¿no? El chiste es muy corto, sobre frugalidad. Era un econoplasta tan frugal, tan frugal, tan frugal, que preparó macarrones para uno y le salieron macarrones para uno. ¿Y tú querías leer los tres cerditos? No, 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 estaba leyendo, pero no. Pero no quieres leerlo, no. ¿Quién faltaba? Ah, la adivinanza, la adivinanza, venga, la adivinanza. Es una adivinanza que voy a dar como pistas de la más difícil a la más fácil y se tiene que ir adivinando, ¿vale? Vale. Vale, es una cosa que pasó en el siglo XX. Podéis ir diciendo cosas. La gran depresión. No. Pasó en Nueva York. A alguien más que hable ahora o calle para siempre. Os vais a quedar con el runrun ese de, ay, tenía que haber, tenía que haber. ¿No? ¿Seguro? Pues, todo vuestro. Primero vuestros cuentos, ¿eh? Ah, él ya le... Pero bueno, tú has leído el del grupo. Alicia, ¿te toca? Venga. Eva y Luis se han pirado, ¿no? Parece. ¡Ah! Pero te dejamos uno. El que tú quieras, el que te guste más. Vale, no sé cuál es más corte este. Bueno, he hecho ya. Voy a contar uno que se llama El finiquito. Llovía sobre mojado, que es otra manera de decir que estaba harta. Quizás eso le impulsó a hacer lo que hizo. A veces hace falta estar harta. Habían estado todo el día recogiendo la fruta, al sol, y el jefe les dijo, ya con la tarde caída, que al día siguiente tendría que trabajar sin cobrar porque la fruta que recogieron estaba demasiado verde. Y cuando ya se iba, acostumbrado a hablar para que otros obedezcan, Coumba le dijo, mañana trabajo si me pagas, si no me pagas no trabajo. Y antes de que el jefe pudiera contestarle desde su cara blanca, el resto de caras negras movieron sus piernas negras para levantarse y decir que ellas tampoco trabajarían sin cobrar. Si no trabajáis os despediré a todas, les dijo. Y no trabajaron. Y él las despidió a todas. Y Coumba le explicó al jefe que les tenía que pagar, además del día que les daba el finiquito. Y el jefe le dijo, negra de mierda, te voy a partir la cara. Y el resto de manos negras no dejaron que le partiran la cara. Y cobraron por primera vez el finiquito. Este libro también es muy chulo, La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes, también así con mucha sensibilidad, como los que contaban, decíamos, de Gustavo Duc y de Eduardo Galeano. Antes de que terminen, Luis y Javi, Julio, si se atreve, no se atreve ella, que se lo había leído. ¿Lo leo? ¿Es bonito? Bueno, pues lo leo. Habíamos hablado de los tres cerditos y el mercado feroz. Se me ha olvidado decir que todos los libros y todos los cuentos están en la página de Economistas sin Fronteras de forma libre. Hay una aplicación, si ponéis Cuentos de la Economía, Economistas sin Fronteras, salen ahí todos los cuentos, incluso actividades para hacer en el aula o para, como decimos, en el bar o en el salón de casa. Voy a cambiar. En vez de los tres cerditos voy a contar el cuento de la lechera, que yo creo que también es más conocido, y bueno, no más conocido, pero que bueno, no sé, para terminar tiene mejor. Dice, iba alegre la lechera camino del mercado. Con paso vivo, sencilla y graciosa, sostenía sobre su cabeza un cántaro lleno de leche. Ese día se sentía realmente feliz y a medida que se iba acercando al pueblo, su dicha aumentaba. ¿Por qué? Porque la gentil lechera caminaba acompañada por sus pensamientos y con la imaginación veía muchas cosas hermosas para el futuro. Sí, pensaba. Ahora llegaré al mercado y encontraré enseguida comprador para esta riquísima leche. Con los beneficios que obtenga haré también quesos, helados e incluso enriqueceré la leche con omega 3 para atraer a un público más preocupado por su salud arterial. Sin duda, estos productos han de pagármelos a buen precio, que bien lo valen. En cuanto consiga el dinero, allí mismo compraré un canasto de huevos. Lo llevaré a mi cabaña y de ese montón de huevos lograré sacar ya hacia el verano 100 pollos por lo menos. ¡Ah, qué feliz me siento de pensarlo solamente! Me rodearán esos 100 pollos piando y piando y no dejaré que se le acerque zorra ni comadreja enemiga. Una vez que tenga mis 100 pollos, volveré al mercado. ¿Y entonces? ¿Entonces? Los venderé para comprar un cerdo. Sí, un cerdo, no muy grande, un lechoncito rosado. Ya me encargaré yo de cebarlo o incluso de cultivar en la parcela de mi granja el maíz que sirva de alimento. Crecerá y se pondrá gordo. Será un cerdo enorme, con una barriga que ha de arrastrarse por el suelo. Yo lo conseguiré. Siguió la lechera a su camino, sonriendo ante la idea de ser dueña de tan robusto animal. ¿Qué haría después? Lo pensó un instante. Y otra vez una sonrisa de felicidad iluminó su linda carita. Claro está, ya sé lo que me conviene. Ese cerdo magnífico bien valdrá un buen dinero. Con él me compraré una vaca. Y me uniré a la cooperativa láctea local para poder acceder a las subvenciones que ofrece la Unión Europea y así construir una granja sofisticada basada en la organización científica del trabajo con los animales estabulados en pequeños recintos y bien enchufados a las máquinas de piensos, clonbuteroles y antibióticos. Así amantearé la producción de leche y las ventas a través de grandes descuentos, tarjetas de fidelización y packs de ahorro. Compra dos bricks de leche y paga tres. Ya salía del pueblo y el torrente de pensamiento os irá imparable. Y abriré una tienda online www.lagentillechera.com que me abrirá otros mercados y clientela más lejana. Y compraré acciones de alguna startup que me ayudará a invertir en Imasday y crear una aplicación de iPhone para ordeñar virtualmente a las vaquitas. El aumento de mi cuota de mercado me permitirá hacer uso de una posición dominante y absorber a todas las empresas de la comarca. Me extenderé a través de cientos de franquicias que abrirán lecherías en cada esquina importante de las grandes ciudades. E incluso podré invertir millones de euros en publicidad. Contrataré a un youtuber para que haga streamings mientras bebe mis productos y aprovecharé el big data para que salten mis anuncios en los más rentables perfiles de las redes sociales. La lechera cruzaba el puente que daba acceso al pueblo cada vez más excitada y excitada. Externalizaré la producción a China para ahorrar costes a través de un acuerdo con una empresa local. Exportaré todos mis productos elaborados para infantes, para tercera edad, para deportistas, para perros y para gatos. Ya se imaginó la lechera correteando junto al resto de consejeros, ejecutivos, financieros y becarios de su empresa. Y al pensarlo rió alegramente al tiempo que daba un gran salto de euforia. ¡Ay! ¡Cuánta desdicha siguió a su alegría! Al dar el salto cayó de su cabeza el cántaro que se rompió en mil pedazos. La pobre lechera miró desolada como la tierra tragaba el blanco líquido. Ya no había leche, ni habría pollos, ni cerdo, ni vaca, ni crecimiento empresarial, ni cuentas en guaridas fiscales, ni derivados financieros. Todas sus ilusiones se habían perdido para siempre junto con el cántaro roto y la leche derramada en el camino. ¡Me cago en la leche! ¿A mí me han dejado un papelito, Leo? Eso, sí. Si queréis, ¿no? Para rematar. Ah, te lo querías llevar. Basta un instante. ¿Se me ha oído el caso? ¿Sí? ¿No? Sí. Pasa en cualquier lugar. Un día de anodino, con niebla por todas partes. Conoces a una persona que es distinta con la que conectas enseguida, y parece que la conoces desde hace mucho tiempo. Esa persona habla de cosas que te importan, te emociona con cada palabra. Hay un antes y un después de cada conversación que compartís. Se te acelera el pulso al verla. No sabes cómo has sobrevivido hasta entonces sin hablar con ella. Un minuto, un destello, un gesto de complicidad son suficientes para uniros para siempre. Esa persona especial puede tener forma de abuela, de vecina, de bebé, de reponedor, del súper. Te aporta mucho más de lo que esperabas. Ha llegado a tu vida para cambiarla. Y sin darte cuenta, tú has llegado a la vida de otro para aliñarla, para poner la patas arriba también. Y el mundo gira despacio, se mueve. Antes de Javi, Vicente se ha animado. Era de aquellos que os decía de no quiero, no quiero, pero sí quiero. Viajar. El viaje siempre dura mucho más que el tiempo que te ausentas de casa. Viajar sirve para muchas cosas. Sí, también para eso que estás pensando. Viajar ensancha los pulmones, descarga la cabeza. A veces te cansa el cuerpo, otras te regala uno nuevo. Viajar te enseña otras realidades, te hace recordar tus privilegios. La mochila se llena de ropa sucia, la retina de lugares bellos. Las otras lenguas te resuenen en la cabeza, los sabores se mantienen en el recuerdo. Y cuando vuelves a casa, siempre agradeces tener donde volver. Hay quien no tiene esa suerte. Hay quien no tiene. Hay quien. Hay. Quédatelo si quieres. Estos dos últimos son del librito de Bocados Lentos de Ana, con los que habíamos jugado al puzzle al principio. Y Javi, no sé qué tiene pensado. ¿O a otro también? ¿Sí? El último libro que he visto para después. Es un momento. Lo cerra. ¿Cómo? ¿Que quieres cerrar primero y luego...? Sí, y lo leemos. Muy bien, mejor. Nada, simplemente que agradecemos a todas las que habéis estado leyendo y trayendo los cuentos. Justo además ayer hablamos de La Sartén por el Mango, o sea, ese medio, o sea, revista, espacio que tenemos, que le queremos dar una vuelta. Y yo creo que estaría muy interesante y estaríamos muy agradecidas si os apetece compartirnos lo que habéis leído, habéis creado, y lo podemos sacar y lo podemos publicar ahí. O sea, ya si queréis, luego más adelante os lo vamos contando por correo, pero bueno, o sea, que tengáis esa semillita y que sepáis que tenemos esa oportunidad, que tenemos ese espacio, que nosotros estamos encantadas de... O sea, es un espacio colectivo, así que estamos encantadas de que entre todas lo nutramos. Y nada, un poco también con lo que nos decía mi tocayo Javier Martínez en la anterior presentación sobre todas las luchas climáticas, en general luchas sociales y el espacio y el tiempo. Y no sé, y agradeceros también a todas el tiempo por eso, porque en estas vidas frenéticas que vivimos todas, que hayáis venido tres días aquí a Madrid, las que encima venís desde lejos, o sea, ya no son las de Madrid que hayáis venido, sino las que os habéis desplazado desde todo el territorio español, a venir aquí a pasar tres días con nosotras y a construir este espacio que no sería posible sin que hayáis venido, sin vuestro tiempo, pues es digno de agradecer. Y nosotras estamos muy felices de poder celebrar siete años y todos los que vengan más. Y también a José Herrera que ha venido y ha aceptado, encantado nuestras invitaciones a todas, aunque no le propongamos nada en serio, o sea, no en serio, sino nada definido, en plan de, bueno, José Herrera, tú vente que tenemos esta idea y ya vamos... ¿Nunca me llaman para las charlas más profundas, interesantes? Esas nunca me llaman. Porque esto es mucho más divertido, mucho mejor, la verdad. Y para cerrar, porque justo el azar ha querido que me tocase un cuento de los de Ana que se llama Las buenas somos más, que creo que puede, va bastante hilado y va bastante bien. Hay gente irritante y soportable y competente, eso está claro. Que muchos de ellos ganan grandes sueldos que no merecen, calientan sillas caras, compran coches que pueden correr mucho más de lo que permiten los límites de circulación, también. Que hay personas que hacen parecer buena la madrastra de Blancanieves, gente que odia todos los días, gente que estafa, que te arruina la tarde, que hace sufrir, a verla la hay. Hay gente mala y bichos que nunca mueren, pero las buenas somos más, gente que no ha robado, que no ha mentido, que no ha tomado decisiones tremendas para un país. Somos muchas las que intentamos que el mundo gire a otro ritmo, que se respeta la naturaleza, que se humanicen las relaciones entre personas, que se vuelva al sentido común, que se viva y se deje vivir. Las buenas tenemos sonrisas para todas, energías para parar un tren, sueños para regalar. Las buenas estamos por todas partes, en la carnicería, en tu barrio, en los pueblos de la sierra, en un atasco a la vuelta de la esquina. Las buenas somos muchas más. Por lo que me toca, pues muchas gracias a Economistas Sin Fronteras por estas invitaciones que siempre son estimulantes para hacer cosas un poco random, como decía el otro día también alguien, no sé si utilizo bien la palabra, pero yo creo que son necesarias y nosotros como colectivo que trabajamos con adolescentes y con otra gente, creemos que un baile seguramente no olvidaremos nunca, o esos chistes o esos cuentos sean más profundos. Pero en este contexto de compartir cosas me parece que es muy interesante que pensemos esos futuros posibles con ese color y ese calor. Muchas gracias a todos por haber entrado en el juego y feliz verano, que también ha salido el tema de viajar y que disfrutemos del viaje, de la vida y del futuro. Gracias.